Yo me llamo Antonio Medina Yo me llamo Alejandro y me animaría a todo el mundo que viniera y un saludo especial a mis compañeros que nos han animado a que viniéramos y ya le dejo a mi primo a ver que tal se lo ha pasado a él Yo un saludo para Tor de Salamanca, Peñaranda a Paula, Estela, Celia, José Antonio, Ana y a Guti, a David La escena del cura, cómo se ponían y me han encantado mucho los movimientos que han hecho y cómo han actuado toda la gente Yo me creía que todo eran canciones pero al ser así como teatro, interpretaciones era mucho mejor y más animado Nosotros de cantar aquí, no... Bienvenidos